Monterrey, guión durante la siguiente administración federal una de las principales prioridades será la restauración del estado de derecho, aseguró quien será la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se restaurará porque no hay al impartir una conferencia magisterial en el Simposium de Derecho en el Tecnológico de Monterrey, la actual senadora sostuvo que el estado de derecho lo vamos a restaurar, porque no hay. Vamos a ir poco a poco y lentamente restaurando el estado de derecho. AMLO tiene muy claro que atendiendo a las causas de la pobreza es como se debe de resolver este grave problema, dijo. Convertirse en sicario refirió que ahorita la meta aspiracional de los chicos de secundaria de 16 y 15 años es ser sicarios, y a los 8 y 10 años abandonando las escuelas pasan a ser halcones. Esta es la realidad que tenemos, por eso los proyectos de filosofía social y de filosofía política son muy importantes, expresó. Inteligencia para gobernar en otro tema. Sánchez Cordero consideró que en México si se requiere inteligencia para la gobernabilidad, es muy importante. Hay ahorita una migración rusa en nuestro país, también tenemos población importante de maras, que incluso ya están hasta en una colonia, en el norte, tenemos poblaciones de haitianos, tenemos poblaciones que están llegando de África, señaló. Manifestó que ya no es la clásica población del Triángulo Norte Centroamericano que pretende cruzar por nuestro país y llegar a los Estados Unidos, sino ya son otro tipo de migraciones. Sánchez Cordero dijo que eso desde luego pues impacta no solamente a la seguridad nacional, sino a la gobernabilidad de este país. Guión con información de Notimex.